La única diferencia con los otros baños, especialmente el de los hombres, al menos aquí, es que cada parte hay compartimentos, es decir, todo está compartamentalizado, de manera que la persona tiene en cada compartimento, en la puerta, un anuncio de que si esto es un migitorio o es una taza, y ya decidirán a cuál quieren entrar, pero no hay el que haya una identidad particular para hacer uso de estas instalaciones. Pues en realidad lo veo bien, puesto que hay unas personas con diferentes preferencias sexuales, y pues si de repente se da como la duda de a cuál baño pueden entrar, pues en realidad a mí no me genera ningún conflicto. Nosotros en nuestros diferentes lugares, eventos y programas académicos que tenemos, los jóvenes hicieron ver esta necesidad de esto y de algunas otras actividades y otros espacios, por un lado. Por el otro lado es necesario que todos, que este país trabaje hacia esta inclusión. Esto es algo nuevo, no desechar lo que no conozco y pues simplemente entrar, salir y ser tú, y pues estar contento, ¿no? Sonreír si te encuentras a alguien. Lo que recibimos es que en términos generales la respuesta a esta iniciativa es buena. Tenemos un sector que dice que no, tenemos un sector que dice que estas cosas no deberían de ser así, que vamos a causar quizá otro tipo de problemas, pero la mayoría está de acuerdo, la mayoría de hecho lo aplaude. Bueno, el ser universitario implica que tenemos una cultura más amplia, nuestros conocimientos hemos leído, tenemos más palabras de decidir y aceptar ese tipo de selección, ¿no? Se puede escoger como ellos quieran, ¿no? Su forma de vestir y todo. Y supone que por eso estamos en un nivel universitario donde la gente no tiene una primaria o una secundaria. Y vamos a ver cómo funciona. Al final no está firmado con sangre y si esto no funciona, que no lo creo, yo creo que va a funcionar muy bien, pues se puede volver a su estado original o podemos buscar otra alternativa. En realidad es un intento que estamos tratando de echar a andar. Pues da igual, ¿no? O sea, si tienes ganas y es el primero que ves, pues ¿por qué no?